Fue a través de redes sociales donde se viralizaron los videos en los que aparece Shakira acompañada de Dana Paola, Lily Pons, Anita y la modelo Winnie Harlow en un antro llamado Leaf, ubicado en Miami. Ahí grabaron algunas escenas para su próximo sencillo, el cual llevará por nombre Soltera. Fue mientras presentaba su nueva canción junto a las demás cantantes con quienes llegó con una actitud de empoderamiento y todas las miradas le dirigieron a ellas cuando ocurrió un incómodo momento, y es que la seguridad y sensualidad de Anita, Dana, Winnie Harlow, Lily Pons y Shakira no pasó desapercibida. Por ello, mientras sonaba soltera, la colombiana subió a una tarima para mover las caderas como solo ella sabe. Pero entre tantas personas que estaban abajo, notó de inmediato a un hombre que, de acuerdo con usuarios, estaba grabando debajo de su corto vestido. De forma discreta, se acomodó el vestido y le hizo una seña con las manos de que no lo siguiera haciendo. Luego siguió bailando, pero se detuvo abruptamente cuando notó que el hombre seguía grabándola. Fue entonces cuando cambió por completo de semblante, se puso seria e hizo una señal con las manos como cuando un artista pide detener una canción, se dio la vuelta y bajó de la tarima. Hasta el momento se desconocen más detalles del incidente, sin embargo, en otros videos de esa misma noche se puede ver a las cantantes disfrutar juntas de sus canciones como TQG con Karol G y Bellaqueo de Anita con Peso Pluma.